Tan solo unas horas después del 56 cumpleaños de su hijo, el rey Felipe VI, la emérita ha reaparecido disfrutando de un plan muy especial. Apasionada de la música y aprovechando cualquier ocasión para mostrar su compromiso con la cultura, la monarca ha acudido al único concierto del prestigioso director de orquesta indio Subin Meta, considerado uno de los más importantes del mundo. Inseparable de su hermana, la princesa Irene de Grecia, Doña Sofía hacía su aparición en el Auditorio Nacional de lo más relajada y sonriente, para disfrutar de una velada única. Más elegante que nunca, la madre de Felipe VI ha derrochado sofisticación, con un pantalón fluido negro con estampado bordado, top de seda y chal alrededor de los hombros. Tras disfrutar de este espectáculo de la mano de Subin Meta, Doña Sofía abandonaba el Auditorio Nacional entre aplausos, que no dudó en corresponder con la mejor de sus sonrisas, encantada con el cariño que recibe en cada una de sus apariciones. ¡Suscríbete al canal!